Me preocupa que me saquen el video, eso sí me preocupa, no, ahorita no, ahorita no, antes cuando voy a comer, nosotros no, nosotros pensamos que el juego del Atlas, digo del Atlas, perdón, se me cuatrapea luego, tenemos 70-20, a favor del azul, perdón, otra vez, 9 años y no habían calificado, saludos al Atlas.